Mi nombre es Soledad, vengo desde Chile, me vine a operar con el Dr. Felipe Amaya, lo investigué por Instagram mucho tiempo, estuve como 5 años investigando con qué me iba a operar y la verdad que decidí al Dr. Felipe Amaya porque me dio mucha confianza, no sé, algo me inspiró el Dr. que tomé la decisión de operarme con él. Los resultados no los he visto realmente porque estoy a pocos tiempos de operarme, pero me quedé muy feliz igual, siento que el Dr. es muy buen profesional, aparte que investigué sus estudios, que eso me dio mucha tranquilidad. Aparte me quedé en la suite, que estuve muy bien cuidada, de verdad que mi enfermera estuvo 100% conmigo, me sentí súper, súper bien cuidada y bueno, en realidad me siento muy feliz, de verdad. Me voy muy feliz, muy conforme y lo recomiendo pero 1000% al Dr. es humano, es un gran profesional y no, de verdad, sin palabras, muy feliz.